Música Todo Mono es un espacio para pensar, para investigar y para diseñar Barranquilla. Con este proyecto que ha ido creciendo orgánicamente, iniciamos como una marca de camisetas donde nos inspiramos en lo local, en lo cotidiano, en la señora que vende fritos en la esquina, la señora que vende bollos y que pasa con su palangana por las calles. Entonces toda esa cotidianidad Barranquilla la queríamos plasmar en las camisetas. La gente al principio decía que estábamos un poco locos al poner estas corronchadas, por así decirlo, en estampados y en camisetas. Nos dimos cuenta que esto es lo que nos representa o el poder que tiene el estampado de una camiseta de dar un mensaje. Entonces qué bacano que nos pueda comunicar la cotidianidad barranquillera y lo que es la ciudad. La tienda está inspirada en una popular tienda de esquina, en una popular tienda de barrio. Y no solamente lo que pasa aquí es comercial, el acto de comprar y vender, sino que aquí podemos pensar un poquito más en Barranquilla. Trabajamos con artesanos, hacemos charlas, hacemos exposiciones. Pasan muchas cosas y todo girando alrededor de la ciudad. Bueno, a Todo Mono nos gusta mucho el trabajo colaborativo. Tenemos algo que hemos nombrado en llave y es poder trabajar con otras personas, otros diseñadores, otros artesanos que manejan una técnica, que manejan un legado ancestral, por así decirlo. Y que mezclado con las ideas de Todo Mono salen nuevos productos. Nadie quiere lo que no conoce y caminando a la ciudad es como la podemos conocer. Entonces hemos empezado a hacer una serie de rutas, no solamente para las personas que vienen de afuera de la ciudad, sino para el mismo barranquillero a que conozca su territorio, a que conozca su ciudad. La ruta de las cruces, por ejemplo, que es visitar iglesias icónicas y no verlas desde la parte religiosa, sino desde la parte arquitectónica y pues todas las historias que alrededor de estas plazas se han creado. La ruta de los máster del Basile, ahora está muy de moda toda la movida picotera y la champeta. La ruta Alma en Pena, que la hacemos durante la temporada de octubre y es como conocer el lado oscuro de la ciudad. Barranquilla, si bien es Caribe, es Sol, es Carnaval, también tiene su lado oscuro, su lado de historias, de fantasmas. Entonces es un recorrido muy interesante por cementerios tradicionales, por diferentes espacios que tienen estas anécdotas paranormales que contarnos. Y tenemos también la ruta para el mercado, que es visitar el antiguo mercado de granos, que es una arquitectura muy bonita. Y es empezar a conocer este tipo de comidas y este tipo de cosas que nos ofrecen los mercados y el centro de la ciudad. Por acá que nos visiten, así se ha tomarse una cervecita, hablar un poco de la ciudad y llevarse algún recuerdo de Barranquilla. ¡Suscríbete al canal!